Casi siempre, por no decir todos los días, registro resistencias en mí, porque la ESI viene a cuestionar los valores propios míos. Y mis valores tienen que ver con mi infancia, con mi familia, con mis abuelos, mis abuelas, queridas, presentes, con mi vieja, que la adoro. Y entonces, claro, siempre me cuestionan, pero me cuestionan los valores de ellos que vivían en una sociedad vieja, que quedó atrasada en un montón de cosas, y otras son mis cimientos. Así que sí, 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 me cuestionan siempre todos los valores, todas. Es abrir esas primeras puertas de entrada, abrirlas todos los días.